Felicidad 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 Cuando sales sola a bailar Y toma dos copas de mar Y se te olvida que me quieren Y toma dos copas de mar Y se te olvida que me Nada más verte Le dije a mi sentido común Que no me esperara levantado Y a volver a casa una nota en el living room Y un adiós en los morros Y desde entonces duermo solo Finito, acabado, caramba Y pagando los recibos de la luz Felicidad 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 Cuando sales sola a bailar Y toma dos copas de mar Y se te olvida que me quieres Y toma dos copas de mar Y se te olvida que me quieres Tu haces latir mi corazón Sin ti tengo taquicardia Y a veces necesito un doctor Y atraco la farmacia Tu haces latir mi corazón Sin ti tengo taquicardia Y a veces necesito un doctor Y atraco la farmacia Enseño Felicidad Que bonito nombre tienes Mándale Felicidad Vete tú a saber donde te metes Felicidad Cuando sales sola a bailar Y toma dos copas de mar Y se te olvida que me quieres Y toma dos copas de mar Y se te olvida Y se te olvida que me quieres Y toma dos copas de mar Y se te olvida que me quieres Y toma dos copas de mar y se te olvida quien me quiere Cuando menos lo esperaba de pronto un día Allá a mi puerta llamó la de ría Resulta que tenía tu carita que estaba tan rica Que devoré tu piel, tu cama y tus espinas Y rebañé, cosu, 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 rebañé Desde entonces en verano nunca ha habido ensaladillas En el de dos horas de digestión me tiro al mar Y he dejado de abusar del tabaco, del café, del pinto y del bronzal Pura felicidad, pura felicidad Pura felicidad, pura felicidad Pura felicidad, pura felicidad Pura felicidad Y las películas a lo malo Me pierde la boca y me pierde la tuya No hay final feliz, yo que soy tan bueno Y una mañana de sol y mosca Para ti nace en barrenda O hacer un puzzle pa' no pensar en ti Y así como el cielo pinta el mar De la color que le place Sin consultar con el hombre del tiempo Así son los sentimientos Y es por eso que prefiero Y las palabras a los hechos No tienen nada que demostrarme Y me basta con un te quiero Encontré la canción Me casé con la musa Me comí los botones de su blusa Pa' sumarme al balcón Y lame las flores de su hermosura Encontré la canción Me casé con la musa Encontré la canción Me casé con la musa Me comí los botones de su blusa Pa' sumarme al balcón Y lame las flores de su hermosura Encontré la canción Me casé con la musa Ail y Helena se fumó con el bajita Se fueron a Madrid Feliz la vida del artista No tengo motores a reacción Nunca he querido ser un avión Y no tengo escamas en la piel Entre otras cosas no soy un pez Y no tengo asiento Y no tengo ruedas Porque no soy una moto Estoy conformada en tres dimensiones Porque no soy una foto No tengo bolas de cristal No soy un árbol de Navidad Es apagado mi color Porque tampoco soy una flor Y no quiero andar por entre las cloacas Porque no soy una rata Ni me parara el cubo de basura Porque no soy una lata No soy ni hombre ni mujer Solo soy una persona Solo soy una persona Solo soy una persona Solo soy una persona No tengo botones que apretar Ni organigramas que programar No tengo manillas Ni hago ding dong Porque tampoco soy un reloj Y no tengo mando Para sintonías Porque no soy una radio Y no tengo sitio Para mucha gente Porque no soy un estadio No soy ni hombre ni mujer Solo soy una persona Solo soy una persona Solo soy una persona Solo soy una persona Pero no soy una persona sus mariquis bailan, con el rojo de sus labios el brillar de su cabello, miradas de cristal bajo el saxo envueltas, afecciones en los rizos sus gargantas secas. Fiesta de los mariquis, no nos toques por favor. Fiesta de los mariquis, no nos toques por favor. Fiesta de los mariquis, no nos toques por favor. Fiesta de los mariquis, no nos toques por favor. Fiesta de los mariquis, no nos toques por favor. Fiesta de los mariquis, no nos toques por favor. Fiesta de los mariquis, fiesta de los mariquis, fiesta de los mariquis, fiesta de los mariquis, fiesta de los mariquis. ¿Por qué te atreves a imponerme tu moral y amenazar? ¿Con qué derecho te dedicas a juzgar, intimidar? Acusaciones que te encanta repetir, sin tom y son y que dejan cicatriz. ¿Por qué eres cruel? ¿Cómo es posible que te guste tanto ver sufrir? ¿Y desde cuándo te preocupan los demás? ¿El qué dirán? ¿De qué me culpas? ¿Quién te has creído que eres tú para insultar y denunciar? ¿De qué me culpas tú? Insinuaciones que no pienso permitir, sin compasión. Y que arranco de raíz, porque es de ley y se te pase por la mente que esto acaba así. Es tu opinión, no es la verdad, y no tengo la culpa yo. Sé que todo te venga mal, no te debo una explicación, ni me voy a justificar. No daré ni un paso atrás. Lo haré por mí, por comprobar que ser feliz es una posibilidad, porque me niego a ser la víctima. Que nunca fui, jamás lo consentí y te lo voy a demostrar. Lo haré por mí, por confirmar que sin mentir tu mundo se derrumbará. Y que ese fuego que camina siempre junto a ti, no va a pasar de aquí y se apagará. ¿De qué me culpas? ¿Y dónde has visto que se pueda calumniar? Sin importar. ¿De qué me culpas? ¿En qué momento decidiste envenenar la realidad? ¿De qué me culpas tú? Conspiraciones que te inventas porque sí. Sin más razón que el afán por confundir, por mal meter. Y te equivocas si te piensas que me voy a hundir. Es tu opinión, no es la verdad, y no tengo la culpa yo, de que todo te venga mal. No te debo una explicación, ni me voy a justificar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Is someone listening? ¡Gracias por ver! 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 Vem aqui pra cá, eu quero te beijar na sua boca Oh, que boca gostosa After the rain comes sun After the sun comes rain again After the rain comes sun After the sun comes rain again Cai e cai, e tudo, tudo cai E tudo cai pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Vamos lá, vamos lá, vamos lá E tudo, 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 tudo This must be underwater, love The way I feel it slipping all over me This must be underwater, love The way I feel it, oh Oh, 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 yeah Oh, the night in the morning We'll pull out Oh, and the winter It's so beautiful It's so beautiful I don't know It's so beautiful Yeah, I don't know I don't know I don't know ¡Adiós! ¿Cómo se llama esto? Carburo, carburo, el carburo, el carburo Las camisas tan lentas, de las que no se han planchado De Tergal, la primera de Tergal Y esto iba así, esto se metía aquí Y esto se ponía para que la falda no se enganchase Para que no se enganchase al altar Pero no me acuerdo Los pucheros cuando tenían en el suelo Patentes de bici Daban cera al suelo Esto es una pastilla de cera La bola estaba a presión Aquí arriba Entonces comprabas A ver si aquí ha sido recogiendo ya desde el momento Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si ¡Adiós! 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 Esto es una sumadora 3 Mira aquí Aquí estarán 3 más 6 9 más 8 17 Aquí puse calcamolillas un poco francesas porque las españolas teníamos pajaritos a José la Virgen y... ¡Adiós! Mira ¡Cablet! Y entonces yo volví así... ¿Sabéis cómo voy a borrarlo? Y... ¡No! ¡Pfff! 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 ¡Pff! Esto si se cae y estamos media hora todo esto lo volvimos enseguida ¿Ah? Yo no quería tenerlo porque dije bueno ¡Pues no! ¿Pues no sabía porque estaba así? ¿Era para la luz, ¿vale? ¡A la luz, ¿vale? ¡Sí! Y encima vigilando al nieto si se portaba bien o mal. Luego se sentaban y como llevaban faldas hasta debajo de una cundilla, aún no andaban haciendo su obra. He puesto todo lo que estoy diciendo. Tengo trescientas y pico. Páples de fumar, trescientas y pico. Y el patrón de hecho en la exposición. Tengo trescientas y pico. Y tú eres tan hermosa aquí en las escuelas. ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! Tengo trescientas y pico. Y tú eres tan hermosa. Y tú eres tan hermosa. Igual si nos llegas que todo funciona, ¿eh? Lo coges y funciona, eh? Está muy bueno. The night is young and I'm in love with you The night is young and I'm in love with you The night is young and I'm in love with you How do you give this to me? They had the terrace of Balmes So who gave this to me? How do you give this to me? The night is young and I'm in love with you The night is young and I'm in love with you And then one day a magic day It's like you lived in the kitchen The catalan was not there But now everything is cured And now everything is cured And now everything is cured You don't want to eat the rotulis? You don't want to eat the rotulis You don't want to eat the rotulis You don't want to eat the electricity I'm going to eat the rotulis Esta gente, hoy, en 1893 esto era, bueno... Claro, claro, alucinaban. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Me salte la cuerda. Ah, primero le haces eso. ¿Tienes que contar? Sí. Este es el 6, 7, 6. Pues, ¿me amores? Les voy a decir, ¿no? ¿Alguien? ¡No! 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 ¡Goodmorning, worm, your honor! ¡The crown will plainly show The prisoner Shadow Rose stands before you the courtroom He was caught red hand showing FEELING. Showing feelings of an almost human nature. KEY TIME Call this storm master! ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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 You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Hey! Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. ... ... ... ... ... ... ... Life's a piece of shit, when you look at it. Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!